Cuando no se quiere y se ama mucho Es triste que nos llegue la separación Si tú a mí me quieres yo te quiero mucho Por eso te hablo con el corazón Yo solo quiero que tú estés conmigo Para decirte cositas de amor Y que la vida será tan hermosa Si estamos juntos por siempre mi amor Cuando no se quiere y se ama mucho Es triste que nos llegue la separación Si tú a mí me quieres yo te quiero mucho Por eso te hablo con el corazón Yo solo quiero que tú estés conmigo Para decirte cositas de amor Y que la vida será tan hermosa Si estamos juntos por siempre mi amor Yo te quiero cariño mío No me dejes sufriendo así Yo te quiero cariño mío No me dejes sufriendo así Yo te quiero cariño mío Yo te quiero cariño mío No me dejes sufriendo así No me dejes sufriendo así Yo te quiero cariño mío No me dejes sufriendo así 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 No me dejes sufriendo así